Es un mensaje de amor, es un mensaje consciente, esto es... Es bendición, es vibración, es la conexión entre tú y yo Es que encontré, es que, es que encontré una conexión que me tiene Irie, he llevado límite, verdadera vibración Pa' dejar de caminar en confusión por ahí Sí, distigo el conocimiento, palabra consciente Siempre en el que se te ocupa por la gente Capidades distintas en un solo ambiente Porque tendría que quedarme indiferente Y es que cuando canto, cuento lo que siento Y siento que amo tanto lo que tengo Que entretengo en este intento De querer borrar con poesías todos tus tormentos Es que se cantar y grite con tanto amor Que la vibración elevó conexión Mi mensaje en tu corazón Trayendo buenas nuevas para tu paz interior Después de cantar, piqué que el más alto ya me dio la misión De traer mi canción Mensaje de esa nación Cantando a cambio me ha premiado con Again Con su bendición Con la vibración Con inspiración Para hacer canción Y conectar a toda la gente en un amor Lo resto Puro amor La vida